Ayer Encontre en el camino, mirando en los sueños, dignos dispones. Aguidita de lluvia en los ojos, en Cristo del monte de Dios. Cruzar las sombras de la luna, que brinda y el agua, cubriendo sin sol. Cruzar las sombras de la luna, que brinda y el agua, cubriendo sin sol. Cruzar las sombras de la luna, que brinda y el agua, cubriendo sin sol. Cruzar las sombras de la luna, que brinda y el agua, cubriendo sin sol. Cruzar las sombras de la luna, que brinda y el agua, cubriendo sin sol. Cruzar las sombras de la luna, que brinda y el agua, cubriendo sin sol. Cruzar las sombras de la luna, que brinda y el agua, cubriendo sin sol. se le quitar de mi alma y a todo mi corazón. Con el granos de desalos, se distó el suelto y el mar de granos. Y un bus, a más de un fin y más de un sol, y un bus, a más de un calcón, un dulce prezáfio de los ejemplos. No hay dudas, no muestra la voz, no, 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 no te quiero corazón. Porque esta luna se va a querer, si eres el amor, que eres el alma, que eres el amor, que eres el amor, que eres el amor, y yo salve acá y te mi beso en cabecetón, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Eso, sí, señor! ¡Eso, sí, señor! ¡Eso, sí, señor! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí, señor! ¡Eso, sí, señor! El diablo siguió tomando y no tinto pa' coraje Y ni un descuido de loco se sacó para hablarle Un cuerpo y loco maligno y ella voy de matar Un mojito de una nueva Corazóncito de tensión, te lo haces con tu año, te quiero Entonces la niña dijo, cuide, dijo, alejarte atrevido Si no me acuerdo el sol, que te ha querido Con esa pija de gaucho, con la papuera El diablo creó la vuelta y me azaparejo la montura más que yo No me acuerdo el sol, que te ha querido No me acuerdo el sol, que te ha querido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!